¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube Receta Raw & Music. Ya sabéis que es muy importante para mí que os suscribáis y activéis la campanita con la opción de todas para recibir todas mis recetas y por fin compartidla con vuestros amigos y familiares por vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Hoy os traigo una sopa que para el frío viene genial, además es muy fácil de hacer, muy baratita, está riquísima y es súper sana porque tiene muchas verduritas. Ya veréis qué buena está. Bueno pues para quien no lo sepa todavía los ingredientes y una lista con canciones que pongo con cada receta para animaros mientras guisoteáis la tenéis en la cajita de información de mi canal de youtube. Deciros que con estas cantidades tenéis por lo menos para 10 raciones. Lo ideal es hacer una sopita que te dure varios días y además está como el pan y los peces porque después te queda sin agua y le podéis ir añadiendo un poquito más de agua de sal y de hierbabuena y tenéis sopita calentita para toda la semana. Aquí os he dejado también los ingredientes como veis lleva mucha verdurita y si es importante que los fideos sean medios. Se llaman fideos entre finos o del número 2 pero no uséis lo de cabellín que son demasiado finos ni los gruesos ¿vale? Eso sí es importante. Bueno pues no entretengo más y vamos con esta deliciosa sopita. Cogemos una cacerola, echamos un poquito de aceite de oliva, unas 3 o 4 cucharadas porque primero vamos a hacer un refrito, es lo único que lleva así de grasa el aceite de oliva. Unos ajitos que he picado en láminas ¿vale? Así. Se lo echamos y lo doramos un poquito, un pelín. También es muy importante que en YouTube me deis un gran me gusta, dedito arriba a esta receta y me comentéis que os ha parecido. Una vez que haya pasado dos o tres minutos, que ya están blanditos los ajitos, ¿veis? Todavía no han llegado ni a dorarse. Los voy a dejar así y le vamos a añadir las cebollas picadas. Así muy picaditas ¿vale? Un poquito de sal. Lo vamos a rehogar bien. Y como siempre a mí me gusta hacerlo a fuego medio, en inducción al número 6 lo voy a tapar para que se haga despacito y de vez en cuando lo lo movemos hasta que esté la cebolla blanda. Una vez que esté blandita la cebolla, no hace falta que se tueste, antes de que se tueste, a la blandita le añadimos los trocitos de tomate, también pelado y cortado, en cuadraditos. Hay de distinto color porque le he echado tres que tenía de perilla y me he llegado a comprar y he comprado otros tres de rama y se los he echado, lleva seis. Pero esto después es lo que le va a dar el toquecillo bueno. Un poquito de sal, ¿vale? Y lo vamos a dejar también que se haga un ratito. La cebolla ha tardado como unos 15 minutos, de 15 a 20. Y lo movemos bien. Esto va a tardar menos todavía. Lo volvemos a tapar, sigue en el número 6, de inducción, fuego medio. Tampoco hace falta que se haga mucho el tomate porque ahora se va a terminar de hacer. Lleva como unos 5 minutos rehogándose. Tiene que quedar en trocitos, no desecho del todo, ¿vale? Ahora vamos a coger el pimentón. Cogemos el pimentón y le echamos una cucharada rasa. Lo removemos bien, que no se nos queme el pimentón. Lo vamos removiendo bien. Lo dejamos un par de minutillos que vaya cogiendo el sabor del pimentón. Le añadimos las almezcas, que yo las tenía congeladas, pero se dejan en agua fría para que se abran y sal, si son frescas, para quitarle la arena. ¿Veis? Están ya casi todas abiertas. Además, espero que se abran ahora con el calorcito del guiso, de la sopita. Porque la mano siempre es muy limpia, ¿eh? Lo removemos bien. Esto le va a dar un sabor buenísimo a esta sopa. Y como veis, tampoco necesita mucha almeja. Yo las tengo congeladas, tengo muchísimas congeladas. Las voy sacando para los guisos. Y son baratitas, ¿eh? Esto es para darle su toque. Lo vamos a dejar un par de minutos y ya le echamos el agua. Aquí tenéis ya la base, que no vea qué aspecto tiene ya, pues le vamos a ir echando el agua. Como la voy a medir, que yo nunca mido nada, la estoy poniendo en una jarrita. Le echo un poquito más de 2 litros. Hasta casi la señal donde no se debe de sobrepasar. Lo vamos a remover bien. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hirviendo un ratito. Bueno, pues lo tengo, lo he puesto al 7. Al principio lo puse a fuego máximo para que rompiese a hervir. Una vez que ha empezado a hervir, lo he dejado en el número 7 de inducción. Fuego medio-alto. Le echamos un poquito de sal. Yo le voy a echar también media pastilla de caldo. Es opcional, ¿eh? Pero para esto le va a dar un saborcito muy bueno. Una vez bien disuelto, lo removemos bien. Vamos a esperar un poquito que hierva. Bueno, pues esto ya lleva media hora hirviendo, porque tiene que coger bien el caldito, el sabor de todo. Vamos a ver cómo está de sal. Le falta un pelín. Echarle bastante sal, ¿eh? Porque después los fideos también necesitan su sal, si no se nos queda soso. Pero bueno, después siempre se le puede añadir más sal. Lo voy a hervir un par de minutitos más para que coja la sal que le he puesto. Y le voy a reservar a mi hermana un cuenco sin fideos, que no tiene fideos. Le ponemos un poquito de hierbabuena. Y ahora este que está hirviendo, le vamos a echar ya los fideos. No le echéis más, porque es que después además coge muchísima agua y os quedáis sin caldito, ¿eh? Yo le he echado 150 gramos y es de sobra, ¿eh? Lo va a chupar muchísimo. Como le he quitado un poquito de caldo, con esto hay de sobra. Y le vamos a echar también la hierbabuena. Hay que echarle bastante hierbabuena, ¿eh? Que es lo que le da el saborcito. Se le echa así en ramas, entero, sin miedo. Y una vez que estén los fideos, pues ya está hecho el caldito. No, 6 o 7 minutos, como mucho. No tardo más, son fideos entremedios. Los finos, finos no se los echéis ni los gordos. Porque los que quedan bien son los medianos. Mirad, llevan hirviendo casi 10 minutos. No tengo en el número 8, o sea, fuego alto. Lo he ido mirando a ver cómo estaban los fideos. Entra, quema un poquito. Y ya están blanditos, están al dente. O ya se apagan, porque ya se van a terminar de hacer con el calor. ¿Vale? Mientras que lo llevamos a la mesa, lo servimos y eso, y reposo un poquito, vais a ver cómo cogen muchísimo líquidito los fideos. Bueno, y este sería el aspecto. Ahora os lo voy a emplatar para que lo veáis bonito, ¿vale? Esto está riquísimo. Le gustan los niños, los mayores, a todo el mundo. Y un plato súper calentito, sano, para esta época ideal. Y baratito. Bueno, pues fijaos qué maravilla, ¿eh? Mirad cómo ha quedado. Muchas verduritas, su caldito. Está súper rica. Y al día siguiente, mirad, le tuve que echar un poquito más de agua, porque se la había bebido todos los fideos. Y tiene un aspecto espectacular. Os va a durar, ya os digo, una semanita. Bueno, pues espero que os haya gustado esta sopita tan rica que os he traído hoy. Ya veis que es muy fácil de hacer, que es lo que pega estos días. Os animo a que me sigáis apoyando, compartiendo mis recetillas, suscribiendo y demás. Muchísimas gracias a todos. Muchísima salud. Y un besito requete fuerte.